El Secretario de Educación, Vito Lucas Gómez Hernández, entregará reconocimiento a niños destacados de escuelas rurales de Río Verde y Ciudad Fernández. La entrega se hará el próximo viernes 20 de febrero en la Primaria Belisario Domínguez de la Comunidad de los Llanitos en Ciudad Fernández, mencionó el profesor Gregorio Reséndiz Olvera, Supervisor General del Sector 11 de Primarias. En la Escuela Primaria Belisario Domínguez de Elegido de los Llanitos, vamos a tener la visita del Secretario de Educación y del Jefe del Departamento de Ocasión Primaria para hacerle un reconocimiento a cuatro niños que fueron a visitar al Presidente de la República por su desempeño en la Olimpia del Conocimiento Infantil 2014. Este reconocimiento también va a ser para nuestros maestros, que fueron los que los asesoraron. Son cuatro maestros y para los directores que con su trabajo, con su proyecto, han alentado el desempeño de nuestros niños. Dijo que son cuatro estudiantes de escuelas rurales que cada año se destacan por estar presentes en la visita al Presidente de la República Mexicana. Son cuatro niños de aquí del Sector 11. Son dos niños, uno del Capulín, Río Verde, la Escuela Primaria Emiliano Zapata, otro niño de la Escuela Alma Campesina de San José del Tapanco, un niño de la Belisario Domínguez y un niño de Puestecitos de la Zona Escolar 146. Lo hicimos en la Escuela Belisario Domínguez porque esta escuela tiene 18 años de estar enviando niños a la convivencia infantil a visitar al Presidente de la República.